El Parque Nacional de Doñana ha sido testigo este lunes del acuerdo entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía, que establece un protocolo de actuaciones sobre el espacio protegido. Tras un paseo por las inmediaciones de La Rocina, Rivera y Moreno han plasmado su firma en la localidad de Almonte. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este es el primer paso que se ha dado en todo lo que tiene que ver con este Parque Nacional de Doñana, tan importante para Andalucía. Para Andalucía. Enseguida le vamos a ampliar toda esta información y vamos a ver también las reacciones de los ecologistas. Pero antes, más asuntos de actualidad. Fin de semana negro en Sevilla. La Policía Nacional ha rescatado dos cuerpos sin vida de dos varones en la madrugada de este fin de semana en la capital andaluza. Ambos se habrían precipitado por el puente de Triana quitándose la vida. Dos suicidios registrados en una misma noche. El sábado tuvo lugar la salida extraordinaria de la Virgen de Balme y San Fernando desde la Catedral. Ya el domingo, la Dolorosa de la Hermandad del Cachorro recorrió las calles de Triana en una extraordinaria que recordaba los 50 años de su hechura por Luis Álvarez Duarte. Dos jornadas históricas en la capital andaluza que te contamos en directo desde 101 TV Andalucía. Y en deportes, fin de semana liguero intenso. Con victoria del Real Betis Balompié en el Villamarín, que sigue en racha. Y derrota del Sevilla Fútbol Club, que aumenta la crisis en Nervión. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado como un avance histórico el acuerdo alcanzado con el Gobierno de la Nación sobre medidas para el Parque de Doñana y todo su entorno, que se han firmado en la mañana de este lunes en Almonte, con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. Además, Moreno ha defendido que ofrece una solución de consenso positiva para todos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha rubricado y presentado este lunes en Almonte el acuerdo que han alcanzado ambas administraciones sobre medidas para el Parque de Doñana y su entorno, cuya convocatoria pública se hace bajo el título de Acuerdo por Doñana. El acuerdo por Doñana firmado incluye inversiones de 1.400 millones de euros en 14 localidades del entorno. Así lo han avanzado en rueda de prensa conjunta ambos dirigentes, que han precisado que el Gobierno central aportará 350 millones, que se suman a los 356 comprometidos en actuaciones medioambientales hace un año, mientras la Junta aportará 700 millones. Un acuerdo que el presidente de la Junta asegura que supone un avance histórico y una solución de consenso positiva para todos. Antes de esto ha realizado una visita conjunta del presidente andaluz y la vicepresidenta y ministra al Parque Nacional de Doñana, concretamente al Centro de Visitantes de la Rocina en el término municipal de Almonte. Esta firma del denominado Acuerdo por Doñana se produce un mes y medio después del encuentro que Moreno y Rivera mantuvieron el 3 de octubre en el Palacio de Santelmo, jornada en la que se dieron un mes de plazo para que fructificara esta negociación bilateral. Por su parte, el representante de la plataforma Salvemos Doñana ha señalado que las preocupaciones se han solventado con la firma de este acuerdo entre la Junta y el Gobierno central, aunque han mostrado cautela. Tenemos hasta el 15 de diciembre para hacer sugerencias y alegaciones y todas las preocupaciones o las inquietudes que había generado para el movimiento ecologista, pues se han quedado un poquito despejadas. En la proposición de ley nadie ha hablado si se va a retirar o no se va a retirar, pero todo el mundo entendemos que va implícita con este acuerdo, es decir, de no llevarla nuevamente al Parlamento. Le van a dar 7.000 euros en la primera fase para que reforesten estas tierras, prorrogable con la ampliación de más fondos. Hay una partida para que los asentamientos o el chabolismo que existe, que hay 19 asentamientos, también hay un plan para la reinserción y sobre todo reinserción significa de incorporarlo al mercado laboral y sobre todo darle una vivienda digna o una serie de albergues. Y por supuesto se ha hablado de la renaturalización de los ecosistemas de Doñana degradados. Pues lo que queda es que nombren a una figura, a una figura, a un técnico, a un coordinador para que se ejecute todos los acuerdos. Porque esta no es la primera vez que se ha presentado un plan de desarrollo sostenible, ya se han presentado varios y se han incumplido sistemáticamente. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha acudido en la mañana de este lunes a la inauguración de la renovada sede de Endesa en la avenida de La Borbolla, un edificio de 1970 que ha sido modernizado con la tecnología más avanzada y con capacidad para 900 empleados. Endesa ha inaugurado su renovada sede territorial en la avenida de La Borbolla. El alcalde ha querido acompañarlos. El edificio, construido en 1970, ha sido reformado con el reto de adaptar esta arquitectura a los espacios laborales del siglo XXI, con diseños abiertos para crear un ambiente de trabajo más colaborativo. Es un edificio que tiene desde el año 1970 hasta otros días la sede principal de Endesa en el territorio. Está preparada para unas 1.200 personas. La plantilla se organiza en tres días de teletrabajo y dos jornadas a la semana del trabajo presencial. La sede de Endesa en Andalucía cuenta con 2.500 trabajadores, más unos 15.000 de forma indirecta de las empresas colaboradoras. Para mí, como alcalde de Sevilla, es un honor, un orgullo y una satisfacción que Endesa siga apostando, apoyando e invirtiendo en la ciudad de Sevilla. Un edificio ya emblemático en la ciudad, cuya reforma se ha llevado a cabo en más de 9.500 metros cuadrados, repartidos en cinco plantas, sobre rasante y una planta sótano. El nuevo entorno laboral ha ampliado el número de puestos de trabajo, pasando de 600 a cerca de 850, gracias al moderno diseño. Además, se han duplicado el número de salas de reuniones, con un total de 60 espacios que cuentan con la última tecnología. Los empleados de Endesa ya pueden disfrutar de sus nuevas oficinas. Vamos ya con un suceso, si es que ha sido una semana trágica en Sevilla. En apenas 11 días, efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han hallado los cadáveres de cuatro varones que han acabado con su vida de manera voluntaria. Tres de ellos se han arrojado a las aguas del río Guadalquivir y uno se ha precipitado al vacío, cayendo a la dársena del citado río. Los cuatro casos son inconexos, pero casualmente han ocurrido en una semana y media. Los últimos dos casos se produjeron casi de forma paralela, cada uno de ellos en una orilla del río Guadalquivir. Pocos minutos después de la medianoche del sábado, miembros de la Unidad de Rescate Acuático de los Bomberos de Sevilla sacaban de las aguas el cuerpo de otro hombre. Este, según las pesquisas policiales, se trata de un varón de avanzada edad y de nacionalidad irlandesa que se precipitó al río desde el citado puente de Triana. El último caso fue un hombre que estaba pasando el fin de semana con su familia en la capital andaluza y de repente empezó a correr precipitándose hacia una zona junto al río. Se trata del segundo suicidio registrado en una misma noche. También les contamos cómo un varón de 25 años ha sido evacuado al hospital por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en Plaza de Monasterio, en Sevilla. La rápida intervención de la policía local y los bomberos permitió su rescate a través de una ventana tras retirar la reja. En la planta superior, una mujer con movilidad reducida fue atendida in situ comprobando que se encontraba bien. El fuego se localizó en el salón de su vivienda, posiblemente originado por un brasero extremo que será confirmado por la policía local que investiga las circunstancias que rodean este siniestro. Técnicos de integración social se han concentrado ante la Consejería de Desarrollo Educativo y formación profesional para denunciar la precariedad a la que el gobierno andaluz tiene sometido, dicen, este servicio. Comisiones Obreras ha convocado una huelga indefinida y ha comunicado que seguirán las protestas hasta que no se solucione el conflicto. Alejandro Veira. El personal de los servicios públicos educativos y complementarios de todos los centros andaluces, en concreto 1.996 trabajadores y trabajadoras del personal técnico de integración social y 154 intérpretes de lengua de signos, ha iniciado una huelga con carácter indefinido para denunciar la extrema precariedad a la que el gobierno andaluz tiene sometido, dicen, este servicio. Por ello se han concentrado este lunes aquí, ante la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Denuncian que no se aplica el convenio colectivo, retrasos en los pagos, recortes salariales y la precariedad en la contratación. Aseguran además desde aquí que no contestan a correos ni llamadas y que no envían contratos ni nóminas. Estos petís, el personal que se encarga de la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales, protestan hoy bajo el grito dignidad laboral. Han venido grupos de todas las provincias de Andalucía dispuestos a dignificar su profesión, una profesión de alto nivel de especialización, dicen, que se está desprestigiando. Esta movilización ha sido organizada por comisiones obreras, desde donde han comunicado que habrá concentraciones provinciales cada martes y jueves hasta que se solucione el conflicto. Gracias Alejandro y el Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de parques y jardines, ha iniciado la temporada de plantación de árboles con más de 1.600 hasta el mes de febrero. El alcalde ha señalado que se plantarán por toda la ciudad 1.151 árboles en una primera fase y se sembrarán cerca de 600 más hasta mediados de febrero, en una segunda fase. La semana pasada realizaron, según el alcalde, una primera plantación de naranjos en Los Pajaritos, Sevilla Este y su eminencia, siguiendo criterios técnicos escogidas con especial atención a la capacidad de resistencia ante los cambios climáticos y de acuerdo al Plan Director de Arbolado de Sevilla. Una acción que destaca el alcalde tener como prioridad mientras buscan colaboración para poder realizar más plantaciones enfocadas a parques. Ya hemos iniciado la temporada de plantaciones en el Ayuntamiento de Sevilla. Vamos a plantar hasta el próximo mes de febrero más de 1.600 árboles por toda la ciudad. Además, en Palmas Altas se plantarán 2.300 árboles entre parques y calles de esa nueva zona residencial. No vamos a dejar de cuidar y aumentar nuestra masa vegetal, nuestro patrimonio verde, porque eso es sinónimo de calidad de vida. Por supuesto, siempre siguiendo las instrucciones de nuestros profesionales y de los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla. No cejaré en el empeño de que Sevilla sea más verde para amortiguar de una manera sostenible los efectos del calor. El consejero de Administración Pública, José Antonio Nieto, ha inaugurado la jornada Reto Demográfico en Andalucía, un encuentro que, a través de dos mesas redondas y una ponencia, tiene el objetivo de profundizar y analizar la situación actual y futura Laura Gómez de la demografía andaluza. La Fundación Centro de Estudios Andaluces continúa trabajando en el diseño de la estrategia frente al desafío demográfico de Andalucía, que ha puesto en marcha la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Local. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha inaugurado la jornada Reto Demográfico en Andalucía, con el objetivo de analizar en profundidad la situación actual y conocimiento del reto demográfico en la comunidad, así como su estimación de futuro para establecer las políticas públicas necesarias para abordarlo. El programa se ha articulado en torno a dos mesas redondas y una ponencia en la que han participado diferentes expertos compartiendo sus experiencias. La primera mesa redonda ha tratado la visión de futuro y actual de la situación demográfica de Andalucía, mientras que la segunda se ha centrado en las experiencias y casos de éxito a nivel local en la comunidad, un encuentro que tiene el fin de recuperar población en los territorios del interior de Andalucía y demostrar con diferentes líneas de trabajo que en Andalucía se puede encontrar buenos servicios y buena calidad de vida. Gracias Laura. La consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha inaugurado en Sevilla las jornadas el empleo del futuro y las personas, la mejora de la empleabilidad como elemento nuclear de las políticas de empleo, con la que aboga por la mejora continua del sistema de formación para adecuar las capacidades de los trabajadores. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha abogado por la mejora continua del sistema de formación y cualificación para adecuar los recursos humanos a las necesidades del mercado de trabajo y reforzar las capacidades de los trabajadores. Durante su intervención en la inauguración de una jornada en el marco del Año Europeo de las Competencias, Blanco ha incidido en la necesidad de elaborar una estrategia de respuesta con la que abordar la paradoja que afecta ya a empresas y al conjunto del tejido productivo. No en vano, tres cuartas partes de la población europea no tienen las capacidades que requieren ahora mismo el mercado de trabajo. Y es más, cuatro de cada diez adultos y uno de cada cinco trabajadores no tienen las capacidades que están necesitando las empresas. Blanco ha indicado que esta iniciativa europea no es ajena para su consejería y que Andalucía cuenta ya con instrumentos de diseño y mejora de la oferta formativa, con el objetivo de acompasar la formación a estos sectores emergentes que ganan cada vez más peso en el conjunto de nuestra economía. En clave, cofrade, fin de semana histórico en Sevilla. El sábado tuvo lugar la salida extraordinaria de la Virgen de Balme y San Fernando desde la Catedral. Y el domingo, la Dolorosa de la Hermandad del Cachorro recorrió las calles de Triana en una extraordinaria que recordaba los 50 años de su hechura por Luis Álvarez Duarte. Dos jornadas históricas en la capital andaluza que te contamos en directo desde 101 TV Andalucía. Comenzó el fin de semana cofrade con la salida extraordinaria de la Virgen de Balme de Dos Hermanas y San Fernando. El sábado a las 5 en punto de la tarde se abrían las puertas de la Catedral para dar comienzo a la procesión por el 775 aniversario de la recuperación del culto cristiano en Sevilla. Durante todo el recorrido, muchas fueron las personas que se aglomeraron por las calles del centro de la ciudad para disfrutar de la extraordinaria. La procesión contaba con un amplio cortejo compuesto por órdenes civiles y religiosas y varias hermandades que tienen al santo rey entre sus titulares o imágenes marianas de época fernandina. Además de las cruces alzadas de las 24 parroquias que fundó Fernando III en Sevilla. Casi una hora después de que empezara a salir el cortejo, un repique de la Giralda daba la venida a la llegada de la Virgen de Balme que pisaba el suelo sevillano 75 años después. Los hones de la banda de Santa Ana de Dos Hermanas acompañaron el cortejo que puso el punto y final sobre las 7 y media de la tarde. También el domingo vivimos en directo otra jornada histórica. La salida extraordinaria de la Virgen del Patrocinio, dolorosa de la Hermandad del Cachorro para toda Andalucía. Se cumplían 50 años de su hechura por Luis Álvarez Duarte y Triana lo celebró como la señorita lo merecía. Un amplio cortejo precedía la dolorosa bajo palio que salió por las puertas de la Basílica sobre las 5 de la tarde. Desde ese momento muchos fueron los fieles que se agolparon delante y detrás del palio para acompañarla y abarrotaron las calles del viejo arrabal. La oliva de Salteras puso los hones tras el palio como hace habitualmente cada Viernes Santo. Durante el recorrido se vivieron momentos muy especiales e históricos como su llegada a la Capilla de la O, la visita a la Esperanza de Triana y a San Jacinto y su paseo por los callejones trianeros tras visitar Santa Ana. Todo ello pudimos vivirlo en directo desde 101 Andalucía y a través de YouTube para el mundo entero. Y como cada día les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Situación límite para el Sevilla Fútbol Club. La derrota de ayer en San Sebastián deja muy tocados a la plantilla, a Diego Alonso y a la directiva. Y hoy además el Real Betis Balompié ha presentado su nueva ciudad deportiva con la presencia del alcalde José Luis San. Desde luego un complejo que se espera que dé grandes alegrías en el futuro, tanto económica como deportivamente, a la entidad verde y blanca. Hemos podido hablar en exclusiva con el presidente de la entidad, Ángela. Orgulloso, ¿no, don Ángel, por estas instalaciones de la nueva ciudad deportiva? Muy buenas. Sí, muy buenas. Satisfecho por el trabajo que han hecho todos los profesionales. Llevamos unos años con este proyecto, un proyecto que es básico para nuestro plan estratégico. Y cuando lo ves materializado te produce una satisfacción y una sensación de un trabajo bien hecho. Presidente, esto da la impresión de que va a hacer crecer muchísimo al club. La base, ¿no? Que es uno de los puntos más importantes en el Real Betis porque las instalaciones son prácticamente de las mejores de Europa, por no decir las mejores ahora mismo. Sí, creo que una forma de diferenciarte es trabajar bien el fútbol formativo. El Betis lo está haciendo, lo ha estado haciendo con unas instalaciones que creo que no estaban al nivel del Betis, a nivel por las aspiraciones que tiene como club de élite. Y ahora nuestros profesionales van a tener una herramienta fantástica para poder trabajar con imaginación, con espacio y con medios. Entonces, bueno, yo creo que hay que estar satisfecho y hay que ser optimista con el futuro que va a tener Real Betis. Esto es pensar, como bien dices, a medio y largo plazo, no quedarte solamente en el fichaje o en una temporada buena. Esto es cimentar el futuro en base a unas instalaciones apropiadas y crear club. Esto creo que es más importante que un fichaje en concreto. Esto nos va a dar mucha alegría. La última, presidente. ¿Dónde cree usted que va a colocar al club con estas instalaciones, con este proyecto? Bueno, de momento seguir creciendo nuestra cantera. El Betis cada vez que ha hecho cosas importantes lo ha hecho contando con canteranos y esto va a hacer que tengamos éxito en el futuro. Yo creo que las aspiraciones que tenemos es seguir creciendo, como siempre ha sido el Betis, un club humilde pero con altas aspiraciones, con ambición, pero sin perder la perspectiva que tenemos que ir paso a paso. El tiempo para este martes 28 de noviembre se espera encapotado y con brisas de viento de dirección este. En cuanto a las temperaturas, se espera que la máxima siga en torno a los 20 grados, mientras que los valores mínimos disminuyen hasta llegar a los 11 grados. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ha llegado el catálogo! ¡Mira qué sofá, cariño! ¡Es perfecto! ¿Y qué precio? ¡Decidido! Sabemos qué anuncios ves cuando te gusta un mueble. Cuando deje de gustarte, llama al 955 010 010 o envíanos un WhatsApp al 628 783 494 y te lo recogemos gratis. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. 50 años han pasado desde que el escultor Luis Álvarez Duarte bubiase a la preciosa Virgen del Patrocinio, de la Hermandad del Cachorro. Este fin de semana recorrió las calles de Triana en una extraordinaria que conmemoraba esta efeméride. Desde 101TV tuvimos más de 5 horas en directo para el mundo entero a través de la TDT y de YouTube, para disfrutar de una jornada histórica en la que vivimos momentos muy especiales como este. Más de 44.000 personas nos siguieron a través de YouTube y tuvimos una audiencia de más de 161.000 personas. Gracias por acompañarnos y por disfrutar junto a 101TV de una salida extraordinaria histórica. ¡Fuerte, fuerte, fuerte con la señorita! ¡A este! ¡Fuerte! 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 No hay que echarle oficio, al trabajo oficio.